Pero después de ver este Ampai a Shakira, esta chica que ha tenido varios amigos últimamente, ¿no? Es bien amiguera. De repente quiere emular a la amiga de todos. Pero vayamos a Nataniel Sánchez, una de las protagonistas de Al Fondo, Aisipio. Ella fue vista por nuestras cámaras la madrugada del sábado. La madrugada del sábado. Por favor que se les grave esto. Porque hoy alguien que dice ser su manager ha salido a decir que estas imágenes seguramente son de hace mucho tiempo. Porque ella está viajando a provincias todos los fines de semana. Bueno, pues, ¿será que no está muy bien informado este señor? O que no sabe exactamente qué hace su pupila. Pero tenemos, dice, la tranquilidad, dijo él, de saber que Nataniel ha estado fuera de Lima los fines de semana. Bueno, precisamente será este fin de semana el que se quedó en Lima. Y nosotros les vamos a mostrar las imágenes. Ustedes ve, véanlas. Nosotros no vamos a hacer comentarios al respecto. Fue una noche, eso sí, bastante divertida de Nataniel. En plena calle. No entramos a la casa de nadie. En plena calle estaba Nataniel, una chica joven. De Al Fondo, Aisipio, la ex de Mario Har y de Eric Delgado. Algo despeinada, buscando no sé qué en su cartera, sentada en la vereda de este centro comercial, con este chivolo, vaso en mano a su lado. Este, ¿ya le vieron la cara? Sí, es ella, Nataniel Sánchez, una de las chicas más populares de la tele, la famosa Fernanda, de Al Fondo, Aisipio, en desesperaciones por usar el celular. ¿Qué quieres ver, mamita? La hora son más de las cuatro de la mañana del sábado 10 de diciembre del año en curso. ¿Vas a pedir un taxi? No creo, porque estás de lo más entretenida con este chivolo que no es por nada, pero parece un Eric Delgado jovencito. ¿Y eso, cariñito, se limpiaba la mano? ¿No quiere que el brother llame a sus amigos que están en la puerta de la disco? ¿Y qué mensaje le muestra el pata que tiene tan entretenida Nataniel? ¡Ay, Dios! ¿No habrá algún fan de la serie que pase por ahí y le preste un peine a esta chica? ¿Alguien que le detenga el piso también? ¡Qué imagen, mamita! ¿Y a quién llamas tanto? Ahora la actriz chapa su cartera. ¿Ya se va? ¿Quiere quitarle el vaso al brother? Se ríen, él le habla al oído. Y, ¿cuál? Tanto pelo no me deja ver bien. Pero que tienen las caras juntas, juntitas. Ni dudarlo. Con el recuerdo de su amor. Mozo, de mi otra copa. Esta noche quiero beber. Esta noche yo quiero ahogar. Mis penas, mi quebranco. Mozo, de mi otra copa. Ahogar en ella quiero mi dolor. Ahogar en ella quiero este amor. Y siguen así, siguen así. Momento de una fotito. Este, ¿esto no les recuerda algo? Claro, aquella foto que se tomó con Mario Harp cuando todo era felicidad entre ellos. ¡Qué tiempos pasados! ¿Será este chibolo su nuevo amor? ¿Solo un amigo? Solo ella lo sabe. Lo que nos queda claro es que la chica tiene sed. ¿Por qué? Echa, amigo. No más. Écheme y llene. Hasta el... Azu. ¿Medio litro en tres segundos diez décimas apagando algún incendio? ¡My God! ¡Qué dolor que hay en mi alma quiero ahogar! Es la última farra de mi vida. De mi vida, muchachos, que sepan. Mejor dicho... ...y haciendo un gran esfuerzo, esperando que la Tierra deje de girar. Nataniel logra ponerse de pie. Ahora él, ella, lo abraza. Mejor dicho, se cuelga de él. Y un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás. ¡Qué lindo zigzag! Ahora, ee, 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 por la otra escalera, mamita. ¡No, por acá! ¡No, por acá! Y ambos se van, se van de la manito. Salen del centro comercial en Miraflores, latean por el Parque Salazar y otra vez a sentarse en este muro. Lorean, se ríen y ahora el brother le carga la cartera, mientras ella le da la mano. Música ¿Destino? Una lateadita por las calles ¿Oe qué? ¿A quién sigues llamando, Nataniel? No son horas, mamita. Mejor concéntrate en no tropezar Uf, tres pasos más y llegamos a Churín Pero son chivolos, tienen físico y ganas de pasarla bien a costa de otros Así que, a jugar al tocatimbres A correr, muertos de risa y un timbre más Ay, Nataniel, ya pues, no des mal ejemplo a la chivolada que sigue tu serie Mejor subes a este taxi Y no paran hasta este grifo Bajan y el pata se pone a bailar y bailar Tiene su estilacho y un filo bravazo Fíjense, cuando salen Hasta las seis de la mañana me vacílo 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 Comparte, Nataniel ¡Qué filo! Y la dieta, mamita En fin, ya está por amanecer y toman el circuito de playas Directo a un grifo del ejército con la Brasil A tanquear el auto Y ni no paran hasta este edificio Baja el pata y después de un rato Baja Nataniel y entra El pata también entra Son las 5 y 10 de la mañana de este sábado 10 de diciembre ¿Qué podemos decir? Aquí no vamos a especular, solo están las imágenes Y ustedes ya las vieron Nuestra chamba solo es mostrarlas Así que están servidos Así que están servidos Ahora vámonos a un corte ¡Gracias! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Gracias!